No, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para sí, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu vida me recuerda mi irremediable dolor Reloj de tu camino, se apaga Ella es la estrella que alumbra a mi Señor Sin su amor no soy más Reto en el tiempo, en tus manos la Esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No, no marques las horas, porque no se vaya de mí No, no marques las horas, porque no se vaya de mí No, 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 no marques las horas, porque no se vaya de mí